¿Sos de esas personas que llegó a derrotar a Gideon y que pensó que ahora venía lo mejor del juego? Lamento decirte que esto no es así y te vas a encontrar con una serie de misiones bastante de mierda realmente. Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y espero que ustedes estén realmente muy bien disfrutando de los videojuegos en algunos lugares que todavía seguimos en confinamiento obligatorio, en otros que de a poquito se va saliendo pero que siempre estemos ahí disfrutando un poquito de este hobby tan lindo que tenemos. En este caso yo lo que les vengo a traer es una nueva guía en la cual les voy a estar hablando básicamente de las piedras de sangre, las famosas Bloodstones. ¿Cómo conseguimos esas 500 Bloodstones? Según el juego lo que nos dice es, obviamente, derrotando jefes de mundo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un recorrido de jefes y nos damos cuenta, cuando obtenemos sus cofres y lo abrimos, de que estos cofres nos van a dar entre 3, 5, 7, tal vez los jefes de Elite, es decir, los que nos dan cofres azules, los jefes más poderosos del mundo, nos van a estar dando 8, 9 tokens, ¿sí? Piensa que tenemos que llegar a 500. Les puede llevar una semana y media, dos semanas. Esto, si tienen tiempo para jugar y si todavía siguen en confinamiento, ese tipo de cosas. Si no tienen tanto tiempo, esto les puede llevar mucho más tiempo. En valga la redundancia. Hay una forma mucho más sencilla de conseguir estas piedras sangrientas, estas piedras gemas de sangre, como queramos llamarlas, y es estando atentos a las cruzadas o invasiones que se producen en las distintas zonas del juego. Hay seres más poderosos que el resto de los que aparecen en esa invasión. Podrían considerarse jefes de mundo, o sea, no son jefes per se, pero dentro de lo que es el contexto de la invasión, sí. Si nosotros nos centramos en esas invasiones solamente, no en cumplir el objetivo de la invasión, sino en derrotar a cada uno de esos seres que respawmean constantemente una vez que los derrotamos, vamos a poder hacernos muy fácilmente de los 500 tokens que necesitamos, y es muy probable que lo logremos en un solo día. Podemos estar prácticamente media hora matando bichos y lograr la cantidad de piedras sangrientas que necesitamos en una sola invasión. ¿Cómo se producen o dónde encuentro yo estas invasiones y estas cruzadas? Bien, lo que hay que hacer es, básicamente tenemos que abrir el mapa y presionar el stick derecho hacia la opción que diga cruzada, que es esa opción que tiene el icono como de un arbolito. Lo que nos va a estar mostrando el juego es, a lo largo del mapa, todas las zonas en las que nosotros vamos a tener este tipo de misiones disponibles. Invasión que se encuentra en el Dimensional Rift, en la zona de Tristeza. Lo que ustedes tienen que chequear es cuánto tiempo se demora esa cruzada en habilitarse. Frente al campamento militar de Navarra, tienen otra invasión, la cual es interesante porque también aparecen jefes de mundo. Luego en la zona baja, ya en la zona de las Nolwais, en este caso Warriors of the Jungle, que también tienen jefes de mundo a los cuales derrotar. Luego en Alicorno Forest, esto ya sería en Carza, con una de las zonas iniciales, también tienen una invasión más que interesante para realizar. En la zona alta, lo que sería Norte de Esperios, en lo que sería la zona de Padana, en las ruinas de Padana, básicamente tenemos otra invasión que se llama Seeds of Destruction. Básicamente lo que les recomiendo es que ustedes puedan hilar, dedicarse un día o dos a hilar estas invasiones, y con eso ya van a tener prácticamente los 500 Bloodstones que necesitan para superar la misión. Bien, y ustedes dirán, bueno, nunca hice invasiones, nunca hice cruzadas, o sea, nunca supe para qué funciona ese ícono del arbolito. ¿Cuánto falta para que empiece este evento en particular, o estos eventos en particular? Una vez que ya está por empezar el evento, estar presentes en la zona, pendientes de si ven que aparece un artefacto bastante particular, que suele ser el que activa las invasiones. Si ustedes no lo encuentran, no pasa nada, porque va a haber muchas otras personas pendientes de la invasión, con lo cual es muy probable que si ustedes mismos no van a activarlo, simplemente ya haya habido otro de los tantos jugadores que desean realizar la invasión, que ya hayan activado ese monumento, digamos, para que la invasión comience. Cabe destacar también que las invasiones no empiezan de forma directa, puede demorarse entre 5, 10, incluso 15 minutos en comenzar. Por otra parte, también tengan en cuenta siempre estar en Canal 1. Tienen que intentar ver con el resto de los jugadores que vean en pantalla, invitarlos a Party, cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Primeramente porque al ir en Party, ustedes lo que van a hacer es recolectar la experiencia de los otros miembros, de lo que hayan matado los otros miembros, y a su vez también van a poder recolectar los ítems de lo que hayan matado los otros miembros. Y acá es lo importante para este video en particular, lo que nosotros necesitamos básicamente son las Blood Stones. Recuerden, siempre tienen que intentar derrotar a los que son denominados jefes de mundo dentro de esa invasión, y se van a dar cuenta porque básicamente les va a aparecer el nombre en grande, arriba de la bestia que van a derrotar, con una barra de vida así gigante. Si quieren saber un poquito más de esta cuestión de las invasiones, de la importancia de la reputación, o de estas otras misiones en las cuales se les van a desbloquear más adelante, como por ejemplo de los Warrior Talents, o las Prestige Quests, bueno, suscríbanse al canal, toquen la campanita y déjenme en los comentarios a ver qué más les gustaría ver del juego, qué otra guía les gustaría que les traiga. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal, así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita, y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Ambi Souls. No olviden suscribirse también a mi canal de Twitch, también aparezco como Ambi Souls, en donde ahí ya me dedico 100% a las transmisiones en directo, así que para que no se lo pierdan. Sin más, todo esto que hemos estado hablando se los voy a dejar aquí debajo en la descripción, también les pido a ustedes, reiterando, que me dejen en sus comentarios, en la zona de comentarios, sus propuestas o si están trabados en esta parte, si les ha servido este video, este material. La verdad que yo tengo que decir que esto no ha sido un descubrimiento mío, esto hay que agradecérselo a la comunidad de Nuevo Londo, particularmente a la representante de las hechiceras elfas, que en este caso sería Elvita, y al representante de los cruzados humanos, que sería el querido Jonas R. Así que muchísimas gracias a ellos por el aporte, porque nos han ayudado a muchos de los miembros de la guild a poder sortear esta misión con mayor celeridad. Es una mierda esta clase de misiones, pero bueno, son prácticamente de relleno, se podría decir, hasta poder avanzar a la siguiente zona que se nos desbloquea en el juego un poquito más adelante. Nos estaremos viendo con muchísimo más contenido en el canal, espero que les haya servido esta guía, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen preguntas o lo que sea, por supuesto también me la pueden dejar. Si me olvidé de comentar alguna cosa o algo que no haya quedado muy claro, por supuesto también me lo pueden dejar en la zona de comentarios, que yo respondo las preguntas, y nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal de YouTube y en Twitch, por supuesto en directo. Así que muchísimas gracias por estar ahí chicos. Chau.